¿Qué tal amigos? Hoy día vamos a ver este cartucho de juegos de GBA ¿Quieres mejorar tu Windows a la versión Pro y sobre todo a un buen precio? Pues CaseFan.com nos están ofreciendo muchos descuentos Windows 11 Pro a $13.31 Asimismo Windows 10 Pro a $7.59 Para tener estos precios simplemente le damos aquí a comprar Damos a agregar al carrito Vámonos ahora aquí Y colocamos el cupón TP50 Damos a aplicar y ya tenemos el 50% de descuento Saliendo al final $7.58 Asimismo CaseFan nos ofrece muchos descuentos más en lo que es Office Algunos packs y algunos software Rápidamente lo compré por AliExpress Como ven son $369 en un solo cartucho Entre comillas ya vamos a ver qué es lo que tiene Abrimos La cajita muy bonita, buena presentación Y por aquí tenemos por supuesto ya el cartucho Lo pueden usar en una GBA por supuesto sin ningún problema En este caso lo usaremos en una DS Lite Porque como ya saben es retrocompatible con cartuchos GBA A ver, sacamos esto Colocamos nuestro cartucho Rápidamente Abrimos Encendemos Vamos a poner jugar al juego de GBA Y ahí están los juegos de Pokémon de GBA Los Mario de Advance por supuesto Mario Kart Spider-Man Muy bueno Por aquí más juegos Vamos a pasar rápidamente Miren por aquí tenemos un juego de NES El Double Dragón Así que también incluyen juegos de NES O mejor dicho Juegos de NES Pero que también salieron para la Game Boy Advance Muchos se pueden confundir con eso De que son puros juegos de NES Y pues no Lo que sí hay también son juegos de Game Boy Así de simple Y muchos, muchos más juegos de GBA como ven Toda la lista completa la pueden ver En la página de Aliexpress En la publicación de cualquier vendedor En el apartado de la descripción del artículo Y cuando lo compren También pueden ver aquí todos los juegos como ven Toda la lista Vamos a entrar al primero Ahí está Pokémon Versión rojo fuego Vamos a Start Muy bien Datas importantes Que muchos se preguntan Vamos a abrir otra vez Se pueden guardar partidas De varios juegos a la vez Ya que tienen la duda muchos De que solamente Deja en un solo juego Guardar partida Pues bueno Yo ya lo probé Y por ejemplo Por aquí les tengo una prueba Vamos a abrir el Super Mario Advance 2 Ahí está Ustedes van a jugar Normal Pasan ahí sus misiones Sus partidas La guardan Y cuando vuelvan a entrar Ahí está Me quedé en el mundo 1 En el nivel 2 como ven Ingresamos Ingresamos Y ya está Ahí está Bien Podemos continuar partida Ahora Esto es solo de un solo juego Pues bien Vamos a ver ahora Con otro juego Bajamos Y colocamos el Super Mario Advance 3 Ingresamos Había pasado también una partida Así que me quedé en el 2 Vamos a ver si todavía está Cortámosla Y ahí está el archivo Como ven Mundo 1 Ingresamos Y listo Me aparece para jugar El nivel 2 Ingreso Sin ningún problema Así que amigos Pueden guardar la partida De cualquier juego No va a haber ningún problema Pasan los días Quieren continuar su partida Insertan su cartucho Y van a poder encontrar Sus partidas guardadas Así que por ese lado Este cartucho está Más que recomendado ¿Cuánto vale en Aliexpress? Aproximadamente Unos 10 dólares Y si no saben Cómo comprar en Aliexpress Ahí les está apareciendo Un video arriba Con el paso a paso De cómo comprar En esta página Cualquier otra duda Lo dejan en los comentarios Y nos vemos En un próximo video Bye bye No olviden Que para cualquier consulta O duda Nos pueden inscribir Por Facebook Que ahora les está apareciendo En la pantalla Y también pueden seguirnos A través de nuestra red social Instagram Recuerden suscribirse A nuestro canal Activar la campanita Para que le lleguen Las notificaciones Y darle like al video